Se le está haciendo aburrido el partido, el tiro de Lara, la pelota para Ruffini, peinó bien Ruffini para Guzmán, sale Bustos, se queda con la pelota a Guzmán y cae, penal, cobró Roncitti, penal, lo empujó Barros a Guzmán, increíble error de Bustos, que no se entendió con Goberville, y a los 40 minutos, Roncitti cobra, penal para Almirante. En el arco Bustos, en el remate el capitán, toma carrera Gabriel Guzmán, gol, gol. Gol de Almirante, a los 41 el toro goleador, Gabriel Guzmán, y toda su fe en Dios, para Almirante 1, Italia 0 en cancha de Chacarito.